En diferentes puntos de la ciudad, el gobierno municipal de Saltillo habilitó ocho centros de acopio para que los ciudadanos depositen los pinos de Navidad. El subdirector de Recursos Naturales, Andrés Rodríguez Gámez, señaló que los camiones de basura no los pueden retirar ya que no los pueden compactar, por lo que es importante los depositen en los diferentes centros de acopio. Rodríguez Gámez informó que los centros de acopio se encuentran ubicados en el cruce de los bolívares Colosio y José Musa. En el vivero municipal, ubicado frente al relleno sanitario, y en el Paseo de la Reforma, frente a una tienda departamental. Uno más se encuentra en la Plaza Centenario, en las calles 16 de septiembre y 19 de marzo de la Colonia Centenario, Plaza del Compositor, atrás de la Tenado Fuente, y en la Estación de Bomberos de la Colonia Morelos. La invitación a la ciudadanía es para que aprovechen los centros de acopio y de esta forma se dé un buen destino final a los pinos. Para RCK Informa, Carlos Hernández.